En horas de la mañana se llevó a cabo la Mesa de Seguimiento de Vacunación General en el Centro de Salud Cardales en Barranca Bermeja, con el fin de revisar todo el seguimiento de las Mesas de Coordinación de Vacunación en la provincia de Yariguíes. Todo el seguimiento de las Mesas de Coordinación de Vacunación Esquema Regular PAI y Vacunación COVID. Obviamente pues gran preocupación en el departamento, hay baja cobertura en vacunación y venimos realizando este ejercicio por todo el departamento y hoy estamos culminando en la provincia de Yariguíes para revisar y poder buscar, mirar todas las estrategias tácticas de vacunación que obviamente debe estar liderado por sus señores alcaldes y vemos hoy el compromiso de los señores alcaldes de esta importante provincia para buscar y poder aumentar esta cobertura en el departamento y más aún en la provincia de Yariguíes y en el distrito especial de Barranca Bermeja. Esta actividad contó con la presencia de los diferentes actores de los municipios que conforman la provincia de Yariguíes. Reunidos con todos los actores, los señores alcaldes de la provincia de Yariguíes, secretarios de salud municipales, personeros municipales, comisarios de familia, rectores de los diferentes colegios, a su vez coordinadores de las CAPBs y con acompañamiento de la Procuraduría Regional, Procuraduría Provincial, estamos obviamente dando a conocer la cobertura por cada municipio y la importancia que sabemos que la vacunación salva vidas, hay disponibilidad de vacunas en todo el territorio para que no nos podemos quedar con estas vacunas en los centros de acopio o en los hospitales, sino aplicarla y deben estar obviamente buscar, hacer esta búsqueda activa. Juega un papel muy importante, las APBs o las EPS son los responsables de esta búsqueda activa a sus usuarios. Para la Secretaría de Salud Departamental es de vital importancia que los municipios cumplan con las metas de vacunación general propuestas y de esta forma proteger a niños y adultos contra enfermedades graves.